oye amigos muy buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que nos vean real del topo viajero vamos hoy aquí un nuevo contenido en la casa como un poco cansados con la rutina que hicimos ayer vamos a ver si la niña surma prepara unos pasteles de carne de lechón porque para que a comernos ahora en el mes de octubre y noviembre porque no se pueden dejar un guangol ya mucho tiempo pero que están en el frisado y porque están en el frisado también porque hay un frisado que se acomoda pero como que la niña surma se levantó y con ganas después de esa caminata extrema de ayer se levantó con ganas de hacer pasteles hoy vamos a ver si los pastelitos yo no comía pasteles antes pero ahora estoy que me acomodo cada dos días me acomodo estamos aquí masticando más pasteles comiendo más pasteles que masticando más parte comiendo comiendo pasteles y saben bueno son ricos más que son de la niña surma que eso ella eso ella automáticamente eso es parteles serios para nosotros los partidos son no se puede dejar nada porque el pastel nunca se deja nada para tener que comer completo y ahí la niña surma está ya como para hacer como 60 o 70 pasteles y una parangana me hizo morir una una un jacimo de guineos verdes para hacer pasteles se levantó con ganas de hacer pasteles vamos a ver hasta donde lleguen los pasteles porque que tan buenos que son a veces que uno se tiene que comer de dos en dos todos los días los días dos otro día dos otro día dos otro día dos porque el sabor que tienen es algo bueno y sabroso pero nomás por aquí ahí tenemos ya la niña surma preparando pasteles mira les voy a enseñar primero lo que está haciendo mira esta es la masa del pastel esta es la masita del pastel está suavecita prendí la máquina ahí tenemos los pasteles ya que está primero haciendo aquí tenemos las hojitas ya que están quemadas están todos aquí y ahí está otro paquete de hoja en la mesa y le presento a la niña surma hola aquí presente aquí tenemos a la niña surma fabricando los pasteles mira que empiece uno entero que usted vea que no es el proceso completito voy a hacer lo que va a explicar está envolviendo ese y después te va a pasar delante los amados explícale el pastel de momento coge primero la hoja coge la hoja un poquito de un poquito de de grasa de grasita de la misma carne a no saber que está echando el achiote bueno este es el guillé guayado se le echó achiote para darle el colorcito sal eso es solamente lo que tiene la sal y el achiote y el meneíto que miguel lo hizo ahora agarro un poquito según la hoja como es si es chiquita o grande le echo un cucharón si la hoja es chiquita pues yo la hago pequeña alegrada hija vamos a echarle la carne de cerdo a lo quítese a lo quítese a lo quítese echa la carne a ver echa 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 una aceituna ellos son especiales para el topo viajero llenito, llenito y esta bien? una aceituna ay mi madre la carne preparada al gusto de cada cual se le puede echar mas cosas pero mejor con poquito la carne se prepara al gusto de las personas que van a comer los pasteles esta carne y estos pasteles y esta masa esta preparada al sabor del topo viajero y la leña azul no por aqui y no estan ciegos, estan gorditos de carne no estan ciegos, estan llenos de carne porque mira allá mira lo que hay aqui mira ay po po hasta con ajo blanco se come ahorita pero tenemos la ollita esta porque esta fue la unica palanganita que salio de los guineos verdes molidos un casimo entero ahí completo porque se estan perdiendo mucho los guineos los guineos estan ahi atras botados hay plátano, hay guineos ahi... entonces hay que aprovecharlos pues estuve que, estuve que cortar un no como se dice estan ciegos, mira estan ciegos este es facil de hacer un poco de trabajo este es trabajo este no es este no es el que hace los pasteles como personas que yo conozco yo nunca comio pasteles asi si por ningun lado estos los pasteles estoy comiendo ahora despues de viejo lo mas trabajo es que es guayar los guineos no, pelarlos pelarlos, guayarlos, es que yo se que tengo que usar la maquina y limpiarla y todo tenemos que pelarlos porque tengo que sacar la caja estan perdiendo los guineos se estan perdiendo los chiquitos los niñitos, mira mira como estan los niñitos, mira este es como para freir este es un poquito de ajo y no necesita una mezcla porque estan ahi botados, estan botados a ver si aparecen dos o tres por el de los caldules y que no llegaron nunca llegaron verdad y se estan perdiendo los guineos afuera es una pena pero que se van a hacer comerselos con calabaza un poquito de ajo blanco y una chuleta ahi venian para nosotros dos es mucho mucho guineo esta el guineo ahí atrás botado este es el proceso del pastel puertorriqueño lo que se come aqui en Puerto Rico para navidades yo no espero navidades para todo el año completo esto es para todo el año porque esto se come todo el tiempo esto es algo serio yo nunca espero para navidades para todo el año nosotros comemos cuando te... yo no porque ella es la que come el pastel pero yo como pastel ahora aquí se me ve este es el problema esto salio de la chujita la chujita de eso es la de la... de la de la... la chujita de la... de la masa de la masa esto no importa su... pasa como quiera sabe cuanto yo vi en la... en la tienda extra las hojas el paquete un paquetito pequeño diez dolares diez dolares de hojas y se van en tres pasteles no pero estos son de aqui mismo estas son de aqui estas son de aqui mismo de la... de las plantas de aqui hay unos videos por el que otros hicimos unos pasteles tambien ajá yo digo hicimos y si vos tu tambien lo hiciste no no tu lo hiciste esto fue que le enseñamos para la señora de El Salvador nuestra segunda ciudad que ya pronto vamos a ir alla el mes que viene ya para diciembre estamos en nuestra segunda ciudad de El Salvador comiendo nuestras pupusitas entonces hay muchas personas que... eh... yo solamente como les dije esto lo preparan de guineo nada mas guineos verdes hay otros le echan otros ingredientes calabazas o... estos aqui son mas que... pero yo solamente mas que guineo nada mas este es guineo nada mas nosotros no le metemos mucha vianda y... y... yame yautia y... es como el gusto de cada cual persona ah y si es para vender pues claro tiene que escendida ah para vender tiene que echar dos veces carne de esas si no no te compras no jaja... este pastel vale... vale de espeso que el pastel de esos porque tiene carne bastante carne no es nada vacio no es que para vender no los ponen ciegos no... para vender no los ponen ciegos que uno no encuentre un cantidad de carne pero este... este... cada bocadito tiene su carnecita ya yo por lo menos que ya... ella tiene ya ahi pa... tiene como doce... como diez... ah... ocho... nueve... nueve pastelitos... esta la costumbre de nosotros... aqui vino la nieta y... y la paso por la piedra... le gano... yuliana... nueve... ocho segundos un pastel... jaja... rapidito lo hizo... ocho... segundos un pastel... es... tremenda cocinera... bien esta... esta es la forma que... llegó de vacaciones y no quería ni fregar un vaso... jaja... porque estaba... estaba en vacaciones... y eso con los... las ayudantes... las ayudantes que vieron por un mes... no fregaron un vaso... un vaso no fregaron... porque se ensuciaban las manos... estaban de vacaciones... no fregaron una cuchara... estaban de vacaciones... yo entiendo eso... estaban de vacaciones... estaba de vacaciones... pero... mira mira mocito... mira... mira mira... ay... papá... vamos a marcarlos... voy a marcarlos... que están llenos... los otros vacíos... perdemos... jaja... jaja... las manos... este es el proceso del pastel... señora... mis amigos suscriptores... esto fue un videito... así loco... por la mañana... porque la niña Azulma... siempre se levanta... ese pastelito... esta... esta... esta masita... esta bien bonita... yo la probé ayer... me comí un poco... y ahorita... me voy a comer... un poquito más... porque no he desayunado... todavía... niña Azulma... no puedo desayunado... pero me brome... me como un poquito de carne... de esa silla... para hacer el día... no me puedo morir... este es... el proceso... del pastel... puertorriqueño... solamente... que este pastel... es sencillito... este pastel... no tiene... yautía... no tiene otros ingredientes... más que guineo... guineo verde... como nosotros... siempre lo hacemos así... con guineo verde... no hacían ni calabaza... otras veces le echan... leche de... carnesio... leche esa... de potes de leche... uff... no... eso apesta... uff... es la leche así... cuando... cuando está llave... esa leche... se apesta... y eso es el diablo... no se come uno... un pastel de uno... o sea... si lo dejan afuera... el pastel... pues la leche se corta... la leche de acá... a ver... 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 ese es el proceso... del pastel... puertorriqueño... yo lo voy poniendo aquí... mientras más... tenga mucho... que se amarre... después de esto... se pone un papel... de aluminio... para que se amarre... para que no... algunos lo ponen... con cordones... pero yo... algunos lo majan... con cordón... entonces... ella... ella... yo no... yo le corté... la otra vez... le dañé un paquete... de papel de aluminio... porque le corté... porque había... tres pasteles en uno... ya me castigó... y dijo... no me vas a cortar los pasteles... los voy a cortar yo... los papel de aluminio... la soja... el papel de aluminio... el papel de aluminio... que... me criticó... porque los corté... como que... para una cajetera... que eran bien grandes... pues aquí... vamos... este... vamos a terminar este videíto... pues... esto es para todos ustedes... amigos... suscríbete... y no olviden de suscribirse... a nuestro canal... el Topo Viajero... y la Niña Azul... hasta pronto... nos vemos... el Topo Viajero... nos vemos... hasta el próximo videíto... bye...